Compañeros No se puede dar A Sergio no se puede dar Más corta Tras larga Eso es Tras larga Eso es Corta Más corta Esa es Eso es Dale Vale No pasa nada No es fácil No es fácil Tres, corta Tres, larga Tres, larga Corta Tres, cuatro Tres, cuatro Corta Dale, dale Ahora larga Ahora corta Una larga Esa es Toma si va bien Sí, dale Va Larga Saco Tres, buenísima Ahí es Ahí es Ahí es Ahí va Dale Bien Una larga Dale Un Un Un